Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De el que me da también Este amigo Jesús Este amigo más bien Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en él encontré Esa paz que busqué Solo en él encontré La felicidad La felicidad Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que me da también Este amigo Jesús Este amigo más bien Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en él encontré Esa paz que busqué Solo en él Encontré La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Ese amor y verdad solo en él encontré, esa paz que busqué, solo en él encontré la felicidad. ¡Gracias!